¿Qué es el nombre? 207 ¿Club? Silo de Toro Bayo Silo de Toro Bayo ¿Qué le pareció a los partidos? Bueno, peleado, difíciles, pero sí, bueno, especialmente ¿Pero te gusta el fútbol? Es mi deporte favorito ¿Y qué te parece jugar estos partidos en ayuda de los niños con cáncer? ¿Es bueno o es malo? ¿Qué te parece que este campeonato sea solidario? ¿Es bueno o es malo? Bueno ¿Lo quieres repetir el próximo año? ¿Un saludo a alguien? A todos los que están acá y a usted ¿Cómo te llamas? Maximiliano Álvarez Alejandro Alejandro es mi segundo apellido Y Álvarez es mi apellido Y Alarcón es mi segundo apellido ¿Qué te pareció el partido? Bien ¿Pero bueno? Sí ¿Hiciste estos goles? Sí, hice dos goles ¿Qué te pareció la Copa de la Amistad? Me pareció bien ¿Te gusta ayudar a los niños con cáncer? Sí ¿Un saludo a alguien? Un saludo a... A mi... A mi tata que está en el cielo Y a... A mi abuelito que me está... A quien me está mirando Y a mi tío Lex Pablo López Ahí me apellido Peña ¿Qué te pareció el partido? Bien ¿Ganaron? ¿Perdieron? Ganaron ¿Qué te parece jugar la Copa de la Amistad? Bien Un saludo a Anahuen Un saludo a Anahuen Sí Ya Kevin Fabián Daniel Jornado Ya ¿Edad? Eh... Ya ¿Qué le pareció el partido? Eh... El partido de la Amistad ¿Le gustó jugar la Copa de la Amistad? Sí ¿Le gusta ayudar a los niños con cáncer? Sí ¿Un saludo a alguien? A alguien Perfecto Gracias Yo juego de... Delantero Al lado derecho Y... Jugué muy bien Metido a pole Entonces... Jugué muy bien Y... Entonces... Corrí mucho Entonces que... 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 Tiene muchos pases Todo eso que... Dijimos como así Así Sacamos como Que el arquero atajaba bien Pero no importa que... Que el arquero no ataje o sí ataje Pero... También me importa que el arquero ataje ¿Un saludo a alguien? ¿Eh? ¿Un saludo a alguien? A tu mamá Al profe Felipe Ya Ya tú Ya tú Ay no Ya hubo Mira ahí está ¿Nombre completo? Autín 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 ¿En qué equipo juegas? Católica ¿Qué le pareció el partido? Eh? ¿Qué le pareció el partido? Bien ¿Le gusta hacer goles o defender? Hacer goles ¿Sí? ¿Un saludo a alguien? Eh ¿A Católica? Al Ahí está Al profe Felipe Y al profe Gerardo Y al Al Muy bien Gracias ¿Qué le pareció el partido? ¿Nombre? Gabriel Cabrera ¿Club? Eh... Celo Fese Eh... ¿Dónde juegas Silo? ¿De dónde es? De Valdez El nuevo, viejo, antiguo Nuevo ¿Te gusta el fútbol? Sí ¿Qué te pareció el partido? Bien ¿Te gusta jugar el fútbol? Sí ¿Te gustó jugar la copa en la mitad? Ya Sí ¿Un saludo a alguien? Eh... Sí, a mi mamá ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mati! 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 ¿Cuál es tu nombre? ¡Vicente! ¿A qué escuela vienes a apoyarte? Por si lo FSE, po. ¿A qué te pareció la Copa de la Mixta? Me pareció muy buena, además por nuestro equipo que salió de tercer lugar. Igual nos alforzamos. Y muy buena hecha por la escena. Y así. ¿Conoces cuál es el objetivo del dinero o por qué se hace esta Copa? Capaz para unir a todos los equipos a jugar fútbol y para que sepan que el fútbol y para jugar y que se conozcan los equipos. ¿Un saludo a alguien? Quiero hacerle un saludo a mi equipo, Silo FC, que ya hicimos un año de aniversario hace poco. Y todo el saludo para que sigamos más adelante como equipo. ¿Cómo te llamas? Felipe. ¿Por qué escuela viniste a jugar? Por Silo de Torreja. ¿Qué te pareció la Copa de la Amistad, tanto ayer como hoy? Súper bien. ¿Te gustaron los partidos? Sí. ¿Qué te pareció el Mini Keper Combat? Bien. ¿Qué te parece el objetivo de esta Copa? Súper bien. ¿Un saludo a alguien? ¿Un saludo a alguien? No. ¿Y qué te parece jugar estos partidos en ayuda de los niños con cáncer? ¿Es bueno o es malo? ¿Ah? ¿Qué te parece que este campeonato sea solidario? ¿Es bueno o es malo? Bueno. ¿Lo quieres repetir el próximo año? Sí. ¿Un saludo a alguien? A todos los que están acá y a usted. Gracias.